Por las noches, los habitantes del barrio de Guadalupe salen a dejar su basura en la plazuela de la parroquia. Así lo comenta el señor Ismael Gómez Galindo, quien es vecino de este barrio. Es igual, la misma cosa, que pusieran alguien aquí para que en la noche, pues que en la noche traen la porquería de basura, pues que pusieran alguien aquí, lunes, miércoles y viernes, siempre es así. Por eso yo vengo y para que así ya la junta viene y ya el carro ya nomás venga a cargar. Pero es un basurero que los cerros, pañales, de todo, de todo viene. Pues no puede decir nada, como ya vienen allí y ya está el basurero, pues no, no, no les puede decir nada. Esto es en la noche que vienen todos a dejar la basura. Que vinieran a cuidar a alguien, pero pues no, han venido y es lo mismo, es lo mismo siempre. Santos Hernández de León, quien es el chofer de la ruta correspondiente del barrio de Guadalupe, hace el llamado a los vecinos apoyando a sacar su basura cuando la camioneta llega a realizar la recolección en esta zona. Lo que pasa es que la gente no entiende, como puede ver se la dejan ahí toda la basura, toda esta parte de aquel lado. Llega la gente incluso y se la deja una afuera, no entiende. Luego se van y no le pagan. Ya les he dicho varias veces que no la dejen, pero no, no entienden. Dicen por eso te pagan, ahorita más lo acaban de decir. Pero no, o sea, se ve mal, aunque le paguen, pero se ve mal que se la dejen aquí. O sea, eso no puede ser, no es que nada. Sí, claro que sí, todos estamos dispuestos a eso. Como yo también les ayudo, no sabemos que vengan aquí en la basura, en unas bolsas. Todos sabemos que corremos el riesgo, pero pues aquí andamos, aquí andamos. Más que nada trabajando, todos sabemos. Sí, siempre ha sido así. Las veces que he venido siempre ha sido así. Lamentablemente ahora sí me hizo tarde, pero si hubiera llegado más temprano no hubiera todo esto. Pero sí, hay veces que le madrugan y pues todos modos, aún así en que le madrugan lo más temprano que se pueda, todos modos ya encuentra basura aquí. Unas ocho, diez bolsas se las encuentra. Sí, bastante. Sí, sale un viaje aquí. Nada más en esta parada sale un viaje y luego la gente de ahí arriba se molesta porque ya no llego a tiempo porque todos se van al kinder o a la primaria. Pero es lo que me quita tiempo aquí. No puedo brincar esta parada porque es una de las grandes, más que nada. Y luego como puede ver, ahí está ahorita, ya está el himno nacional y todavía no podemos acabar de limpiar aquí. Y es bien penoso que esté así y ellos estén allá. Ah, sí, nos ayuda. Nos ayuda. Sí, es buena gente el señor, pues una buena persona. Pero lamentablemente, pues él también le da tentación tener todo esto. No, la gente no, nunca lo ha visto bien. Todo es sano esto dejarlo acá, pues, pero no, no, no es lo más viable, pues. El barrio de Guadalupe no es exclusivo de este problema. Son varios los barrios en los cuales se presenta esta situación. En ocasiones, las personas argumentan que sacan por la noche las bolsas con basura porque el camión no pasa a realizar el servicio. Y en el caso particular del barrio de Guadalupe, se puede observar que es por comodidad sacar la basura por las noches previo a los días que el camión hace la recolección por las mañanas. Gracias. 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 Gracias.